Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano En este momento Sosténme Con tus manos Dame el abrazo Que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil Si tú Me llevas De tu mano Y es fácil si tú Y es fácil si tú Y es fácil si tú Quí Y es fácil si tú Me llevas Y es fácil si tú Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Por amor del hombre moriste en una cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Jesús, Rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Señor y mi Dios Hoy quiero pedirte que tú vengas a mi casa Y que tú sanes mi familia Mira, Señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, Señor Provocada por mamá, provocada por papá, Señor Y hoy vengo ante ti, Señor Porque solamente tú puedes Solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Señor Jesús Mira los recuerdos de mi pasado, Jesús Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor Mira, Señor, el día que nací entre el mundo llorando, Señor Mira, Señor, mi infancia, toda mi vida, Señor Y sana, sana mi familia, Señor Jesús Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Vengo ante ti, Señor Vengo ante ti, Señor, con esta petición Porque no tengo a dónde ir Porque solamente tú eres Dios Y tú puedes hacer las cosas imposibles, posible, Señor Por eso vengo con mi corazón y mis manos A pedirte, Señor, que por favor, tú sana SANA MI FAMILIA Sana mi familia, Señor SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, Señor Mi Dios Jesús Jesús amado Jesús de la gloria Hoy, Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón Quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor Para que tú entres, Señor Y tú comiences a sanar, Señor, mis antepasados Que tú comiences, Señor, a sanar a mis abuelos, Señor Mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos Toda mi familia, Señor Miren, Señor, las heridas, Señor Que no podemos controlarlas, Señor Miren las cosas, Señor Que nos han aumentado Las cosas que nos han dividido, Señor Hoy quiero pedirte, Señor, una vez más Por el honor de la sangre derramada en la cruz Por el honor de tu nombre, Señor Que tú sane mi familia Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! 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 He conocido a Jesús Él me dará consuelo Y María cuidará de mí Mami, ya te queda mucho Si tú sientes que tu vida Ya no tiene razón de ser Si te sientes cansado de vivir Cuando ya nada te interese Busca a Jesús, pues en Él Encontrarás la respuesta A tu existir Búscale, encuéntrale Y tu vida entera cambiará Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Él cambiará tu vida De derrotado, de derrotado a triunfador De triste alegre, de vencido a vencedor No habrá nada que nos separar No habrá nada que nos separe Del amor de Dios Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar A la gente Poder grande está llegando A este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando En este lugar Alguien que camina Entre la multitud Se oye gritar A la gente Poder grande está llegando A este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Lleva a la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos Es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando En este lugar Alguien que camina Entre la multitud Se oye gritar A la gente Poder grande está llegando A este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la luz Que da la luz A los cielos El que hace hablar A los mudos El que libera a los cautivos Es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy y siempre Jesús mírame Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame algo está pasando en este lugar Jesús mírame 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 Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús, dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control Y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control Y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Mucho más fácil Si tú me llevas De tu mano Y es fácil si tú me llevas Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome de ti Por caminos que se alejan Te perdí Te perdí Por caminos que se alejan Te perdí Por caminos que se alejan Hoy he vuelto Tu madre a recordar Cuantas cosas Cosas Dice ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas tibian de tu alza. Y al rezarte puedo contente, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas tibian de tu alza. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Es su madre y el milagro de su amor. en mi alma, te llena mi ser. Espíritu Diogo, llena mi vida. Lléname mi alma, lléname mi ser Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu bondad ¡Gracias por ver! 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 Jesús, en ti confío yo Jesús, en ti confío yo Confianza, fe y misericordia Son cosas, en ti confío yo Son cosas para llegar a vos Tus dos rayos, que sangre y agua son Que brotan de tu inmenso corazón Son dos rayos, que penetran en el alma Dando esperanza a todo pecador Dando esperanza a todo pecador Oh Cristo, te digo Que brito, que en ti confío yo Que brito, que en ti confío yo Que brito, que en ti confío yo Que vivo y en ti confío yo Dios Padre eterno, creador y salvador Ven llena mi alma, fortalécemela tú Que en cada prueba yo tenga fe y confianza Como tu Madre Santa mostró ante tu cruz Qué gran ternura, amor y comprensión Cuánta grandeza, piedad, paz y perdón Cuánta nobleza hay en tu dulce alma Que invita a todos a la reconciliación Oh Cristo, te digo Que vivo que en ti confío yo Y hoy grito Y vivo que vivo y en ti confío yo Oh Cristo, te digo Que vivo que en ti confío yo Y hoy grito Y vivo que vivo y en ti confío yo Audio Jungle 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 ¿Por qué yo llamo? 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 Audiojungle Oración. El Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu voluntad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu voluntad Espíritu de Dios Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.